de esos desagradores, de esos que de vez en cuando aparece una nueva porque no lo podemos creer, el auto es una rueda de escala, está adentro ¿Qué pasó? ¡Ayuda! ¡No! ¡Está todo mojado! ¡Papá, llévame al baño, así me lavo! ¿Vamos a lavarnos? Vení, a ver. A ver, ¿cómo festejamos? A ver, ¿qué hicimos bien en inodoro? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hicimos bien en inodoro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Pien en inodoro hizo! ¡Hermoso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a saltar ahora con papá! ¡Ahí va, eh! ¡La alegría que le dio! ¡Qué bueno, no! ¡Qué lindo, vos sabés! ¡Ahí va! ¡Por eso! ¡La corriente en la casa! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Una, dos, dos! ¡Muy bien! ¡A ver, Lira! ¡A ver cómo hace la nena con Bezopi! ¡A ver! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver... Y ahora no tiene pañal, no tiene calor ahora ahí No tiene pañal Uhhh, guarda Porque hizo pis en el baño Entonces ahora no tiene que usar pañal Ah, ya está, pará que ya está Bueno, dale Ah, bueno Mira lo que es el perro este ¿Te gusta el perrito? ¿Es del dibujo? ¿Eh? Mira dónde anda, mira, mira Mira, mira ¿No querés prender esto? A ver, te lo da vuelta, a ver ¿Querés prenderlo? Ajá A ver Pará, pará ¿Para qué? A ver Vení ¿Vamos a prenderlo? Sí, sí, hecho, hecho A ver Hicho, hecho Prendelo Sí, sí, mira ¿Se prendió? Sí Mirá Mirá Sí Che, escuchame ¿Estás contenta que dejamos los pañales? Sí, sí A ver, contá Decí, dejé pañal Sí, sí, pañal Muy bien Chau pañal Chau pañal Vamos a dejarlo acá al pañal Acordate que tenés que pedir para ir al baño ¿Estamos? Sí Fui al baño Sí Mírale hacia acá la madre Sí ¿Tenés pan? ¿Tenés pan? Aquí Tomás ¿No querés pan? Mirá Acá No Muy bien Buenísimo ¡Viva! ¡Viva! Se dejó los pañales de la nana ¿A quién le va a dar? ¡Negrita! ¿Te vas a dar a la negrita? ¿No querés comerlo vos? No, va a quitar Bueno, a ver, dáselo a la negrita A ver Pero empujáselo, empujáselo porque no lo va a agarrar Con la patita Ah, pobrecita Muy bien Se fue Se fue ¿A dónde se fue? Muy bien A ver, ¿comió? ¡Sí! Comió Comió, comió, comió Muy bien Pará ¿Y quién hizo pie en el inodoro hoy? ¡Muy bien! ¡Vos, vos, vos! Muy bien Hiciste pie en el inodoro ¡Qué bueno! Vení, no Dejala, dejala, dejala que coma Muy bien, ahí está ¿Sí? ¿Comió? ¡Eh! ¡Muy bien! Comió Vamos todavía ¡Mira! ¡Uy, qué rico el chisito! ¿Querés juguito? ¿Querés tomar jugo? ¿Eh? Ahí te va la papá jugo Ahora Vamos a tirar esto Esto lo tiramos, ¿no? Ahí está Ahora guardalo eso ¡Au! ¿Qué? ¡Neguita, todo lo tiramos! ¡Todo se comió! ¿Qué se comió la negrita? ¡Todo se comió todo la negrita! ¿Viste? ¡Pah! ¡Ay, yo, yo! Tomá, tomá Ahí, ¿vamos a echarle? Caray, le va a echar Tiene sed Tiene ganas de tomar algo ¡Ah! Ahí está ¡Juguito! Tomá Vení No lo des vuelta Que se va a caer todo Vení Vamos a echarle juguito acá ¿Eh? ¡Ay, yo, tranquilo! ¿Está frío? ¡Ah! Tomá A ver ¡Guarda, guarda, guarda! Casi se me va para el otro lado Ya está, ya está No pasa nada No pasa nada Se fue por el agujero No te ensuye la remerita ¡Ay, qué calor que hace! ¿Querés que te saque la colita esta? ¿Querés andar sin cola? ¿Querés andar sin la colita? ¡Qué calor que hace, o no! ¿Más querés? ¡Ah, más! No, quería más chisitos Yo pensé que era jugo ¡Chisitos! 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 ¡Guarda, guarda! Ahí está ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¡Mirá! Mirá que rico ¡Mmm! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Mmm! ¡Ana,IZ! ¡No, bailamos con nadie! ¡Waltits! ¡No, vueltita! ¡Adabel Guerrero, mirá! ¡Yo caí en el agujerito! ¿Eh? ¡Yo caí en el agujerito! ¿Te caíste en el agujerito? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! el agujerito te caíste por el agujerito mirá si te caíste y te rompe la cabeza mirá si te caíste y te rompe la cabeza que risa que tengo ay o esta chica mirá toma linda de que te reí ay que rico te gustan los chicitos te gustan los chicitos si? buenito vamos caballito vamos caballito vamos dale vamos opa te golpeaste seguro seguro no lo puedo creer otra vez me metió gol me metió gol me metió gol no lo puedo creer mirá si fue la pelota ti no lo puedo creer no lo puedo creer te pegaste no seguro no lo piso ahi va eh ahi va eh dale gol ujú dale gol otra vez no gol no lo doy no lo doy Dale, anda a buscarla Dale Va a meter gol Dale, mete gol Casi gol, casi gol Ahí estamos, dale Una vez más Dale Todo suyo, dale Gol, mete gol Ahí va Gol Muy bien Bueno, ya vas a estar, mirá ¿Qué? ¿Quién está en la tele? ¿Quién es? Mirá, qué lindo Papá en la tele Bueno, apagala ¿Qué te pegaste acá? Acá, ¿con qué te pegaste? ¿Con el palito te pegaste? Ay, pobrecita ¿Y qué te pegaste? Estaba haciendo qué ¿Eh? ¿Te pegaste vos? No, ya ¿Qué? Ali, Ali, ¿te pegaste vos? ¿Con el palito? Ah, pobrecita Muy bien Mirá qué lindo Muy bien, mirá 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 cómo se llama acá Che, negrita Salve de acá Es que te va a rir así ¿Qué? ¡Negrita! ¡Talve de ahí! Guarda el cosito que te lo va a pegar el ojo, eh Dejalo acá, mirá ¿Este te gusta? Sí ¿Cuál querés? El maldito ¡Negrita! ¡Talve de ahí! ¿Tú es loca? ¡Negrita! ¿Tú es loca vos, eh? Bueno, vamos a... ¿Qué le vamos a decir a esta negra? ¡Niá! ¡Niá! ¡Talve de acá, negrita! ¡Niá! 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 Pero, para que venga, ahora cuando venga la vamos a echar de nuevo, ¿querés? Sí ¿Pero qué está haciendo esta negra? ¡Niá! 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 ¡Sali loca, negrita! ¡Te vas a hacer pí! ¡Te vas a hacer pí! ¡Negrito! ¡Sali de ahí, negrito! ¡Te vas a hacer pí! ¡Oché! ¡Te vas a hacer pí, loca! ¿Eh? ¡Sali, negrita, acá! ¡Sali de acá, negrita! ¡Loca, negrita, negrita! ¡Loca, negrita! Pobrecito, ¿va a sobrar? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí está, mirá! ¡Hola! ¡Hola, abuela! ¡Hola, abuela! ¿Qué está haciendo la negrita? ¿Qué está haciendo? ¡La negrita está haciéndose la loca! ¡Negrita! ¡Salí de acá, negrita! ¡Que a medio ahora se cansó! ¡Te vas! ¡Vale, cabrita! ¡Puedo acercarse! ¡Eso es! ¡Vale, cabrita! ¡Vale, cabrita! ¡Y esto es el cabrita, clavio! ¡Vale! ¡Vale!